Panorama La Rioja Los ministros de Desarrollo Social Griselda Herrera y de Educación Juan Luna rubricaron un convenio a través del cual se establecen estrategias para la formación en los principios del cooperativismo y mutualismo a alumnos de los establecimientos educativos de la provincia. Esto es una herramienta muy interesante que creo que los chicos a partir de tomar la dimensión de lo que es el cooperativismo van a empezar a incursionar. Así que entre ambos ministerios tendremos la responsabilidad de visitar, de perfeccionar, de capacitar y por supuesto de crear esta nueva figura en bien de los chicos y de nuestros adolescentes. A partir de lo que los chicos puedan aprender de sus experiencias en las cooperativas escolares puedan después reproducir en el futuro estas experiencias en otros ámbitos que se dan más bien en el mundo de los adultos que pueden ser por ejemplo las cooperativas de producción, cooperativas de trabajo, entre otras cuestiones.